¡Hola, taconeras! ¿Qué tal, chicas? Buenísimas tardes de jueves, ya casi casi llegando al fin de semana y con hasta el 30% de descuentazo. Ya sabéis que estamos con los Black Days, no Black Friday, no, Black Days, porque llevamos ya desde este lunes y vamos a estar hasta el 30 de noviembre, ya lo sabéis, con descuentos. Por el Black Friday, ¿vale? Hasta el 30% de descuento en nueva colección y en colecciones antiguas hasta el 60%, con lo cual arrancamos bien el vídeo, ¿verdad? Con buenas noticias. Bueno, chicas, os pido perdón porque ayer no me pude pasar aquí por los directos, no fue posible, no me dio tiempo, así que bueno, ya sabéis que los jueves hago repasito de los modelos que más se han vendido durante la semana o por los que más me estáis preguntando. Bueno, me he puesto además hoy un poquito mona, he dejado los vaqueros a un lado, me he puesto este vestido que ya me lo habíais visto, creo aquí en los directos, que es de mango de esta temporada, muy chulo. Se lleva mucho ahora este estilo y es un vestido muy versátil que podéis combinar con un montón de los modelos de la tienda. Ya sabéis cuál es la tienda, ¿verdad? www.untacomparacadaocasión.com. Esta es la página web donde vais a ver todos, todos, todos los modelos de esta cole y de las colecciones pasadas. También vais a poder realizar desde ahí los pedidos y además, chicas, estad muy atentas porque el lunes vais a tener nuevo post en el blog con un look súper bonito que espero que os va a encantar. Bueno, mientras os vais conectando, chicas, os cuento qué es lo que hoy os he sacado aquí. Bueno, pues mirad, además del modelazo que llevo yo puesto, que ahora os enseño con detalle, os he sacado cinco zapatos de esta colección que, como os decía, son repaso de los más vendidos de esta semana. Es decir, estos cinco que tengo aquí son los que más se han vendido estos días. Así que espero que estéis muy atentas porque de alguno hay ya muy poquitas tallas. La verdad que este descuento del Black Friday os está viniendo genial, me alegro mucho porque, bueno, está un poco aposta. Ya sabéis que el Black Friday normalmente se hace el último fin de o la última semana del mes de noviembre. Bueno, lo he puesto un poquito más, he puesto toda esta semana y la que viene para que podamos también aprovechar y coger a lo mejor algún zapato ya de cara al regalo de Navidad, de Reyes, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que empiezo, chicas, arranco con el modelazo que llevo yo puesto. Mirad cómo queda, mirad, mirad qué bonito. Bueno, es un zapato precioso, un zapato rojo, no me digáis que no, nos alegra a cualquiera todo el rato, todo el rato, todos los días y a todas las horas. Y más si está con descuento. Es el estileto de Ante Luján. Ya lo he sacado en muchas, muchas ocasiones, pero os tenía que volver a sacar este modelo porque, como digo, es uno de los que más se han vendido esta semana. Un besito a todas las que estáis saludando que cuando me acerco veo en los comentarios. Bueno, este modelo, chicas, que es el que yo llevo puesto, no sé cómo explicaroslo, pocas palabras hacen falta, pero gana, gana por goleada, ¿por qué? Pues porque es súper original. Lo que nos hace gracia de este zapato, obviamente, es el tacón, que es este tacón tan diferente, tan distinto, pero tan bonito, que lleva estas dos bolitas de pedrería de cristalito, ¿vale? Incrustadas, o sea, no se caen, no bailan, nada de nada, ¿vale? ¿Qué pasa con este zapato? Bueno, pues que lleva, como siempre, su plantillita de gel, para que vayamos, además, súper cómodas. Igual que vamos guapas, vamos cómodas. Os aseguro que es un zapato muy cómodo. Muchas, lo digo siempre cada vez que saco este tipo de tacones, pero os lo quiero repetir para las que todavía no os convenzáis. Este tipo de tacón lo veis como un poco inestable por el hecho de que es finito, pero para nada, ¿vale? Os digo el por qué. Porque es exactamente igual que cualquier otro tacón, porque todo esto es la base donde se sujeta esta parte. Así que, la estabilidad asegurada, os lo digo de verdad. Las tallas, pues chicas, yo llevo un 7, un 37, ya lo sabéis que es mi talla. Y genial, ni grande ni pequeño. Ya sabéis que son tallajes españoles, 100% fabricado en España. Zapato de ante, en rojo, y además queda muy bonito. No sé si lo podéis apreciar aquí en el vídeo, pero la parte de delante, mirad que hace esta formita así tipo corazón. Y la verdad que estiliza mucho, mucho el pie. No sé si lo veis ahí bien. Bueno, este zapato, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues dentro de la página web, en zapatos de tacón o en novedades. Ya sabéis, las que me seguís todos los días, que todo, todo, todo lo de esta colección, además de estar en su categoría correspondiente, está en la categoría de novedades. ¿Por qué? Porque ha sido un plumazo, veis todo lo que hay nuevo. Y luego, pues si queréis ir bicheando por las categorías, genial. Pero, en novedades vais a encontrar todo. ¡Ojo! Porque este modelo está con descuento. Todos los que os saco hoy están con descuentos de hasta el 30% por los Black Days del Black Friday, ¿vale? En la web ya os va a aparecer con su descuento. Os va a aparecer su precio tachado y al lado el precio con descuento. Así que no hay duda, ¿vale? Tallas de este modelo. Bueno, pues desde la 36 hasta la 41. Todas esas tallas tenéis disponibles. Y, como digo, lo vais a ver en zapatos de tacón o en novedades. Me lo vais a ver a mí durante todo el vídeo, porque además, mirad qué bonito, me voy a estar paseando con él para que me lo veáis puesto. Cualquier duda, chicas, que tengáis, ya sabéis que podéis mandar mensajito privado o al WhatsApp que os lo he dejado en el título del vídeo. Ya os he dicho que las tallas, bien, que ni grande ni pequeño, pero, pero, que esto también lo repito mucho, tenéis toda la guía de tallas en cada uno de los modelos. Si pincháis en las descripciones, os viene una guía de tallas que os dice los centímetros que mide cada zapato, cada talla, desde la punterita hasta el talón, ¿vale? Obviamente aproximado al milímetro, porque es muy difícil medir desde la misma puntera. Pero, para que os hagáis una idea, está en centímetros, con lo cual, pues, vais a saber, las que estéis dudando, si la 36, si la 37, cuál es la vuestra. Si tenéis dudas, pues, mensajito privado, que yo os despejo vuestras dudas enseguida. Bueno, chicas, el modelo Luján, que así se llama, precioso, ¿qué le acompaña al modelo Luján? Pues, le acompaña el modelo Agatha, que también es otro de los más vendidos casualmente. No sé si es casualidad, pero es otro de los que más se han vendido esta semana y, efectivamente, lleva el mismo tacón que el modelo Luján. Bueno, el mismo no, porque lleva otros colores, ¿vale? Este va en tonos rojitos, ahí lo veis, las bolitas, y este lo lleva en transparente y negro. Bueno, yo, chicas, sinceramente, os voy a dar mi opinión personal, si yo fuera la que tuviera que comprar los zapatos, que elegirlos, y muchas me lo habéis dicho en estos días de descuentos. Bueno, pues, voy a aprovechar a coger este modelo, o este otro, porque es tan original y tan diferente, y ahora tiene muy buen precio, que sé que sí o sí le voy a dar uso. Obviamente, no es un zapato de diario para ir a comprar el pan. Estamos hablando de que es un zapato un poquito diferente, un poquito más exclusivo, más de evento incluso, quizá. Ojo, yo podría ir así perfectamente, ¿eh? Ahora mismo, vamos, a tomar un algo, a salir a comer, podría ir perfectamente así, a salir por la noche, ¿no? Que no se puede. Pero podría ir perfectamente así, no digo que sea un zapato de evento, digo que muchas estáis aprovechando el tema del Black Friday para coger los zapatos un poquito diferentes, porque se quedan muy bien de precio, ¿vale? Bueno, este es exactamente igual que el que llevo, chicas. Se llama Agatha, y también lo vais a encontrar dentro de la página web, tanto en novedades como en la categoría de zapato de tacón. Mirad qué precioso, es de ante también, lleva esta combinación tan bonita, en bugambilla, con negro, y lleva esta pulserita, que no sabéis cómo queda puesto de bonito, la verdad queda muy, muy, muy bonito. Me lo podría haber puesto aquí incluso también, bueno, el tapo del rojo, me lo pondré en un vídeo para que veáis cómo queda, pero queda espectacular. Ojito con este porque hay tallas agotadas, ¿vale? Y os voy a decir cuáles son. Las que ya no están disponibles son la 36 y la 39, con lo cual el modelo Agatha lo vais a encontrar en tallas 37, 38, 40 y 41. No sé por cuánto tiempo, eso ya no os lo puedo asegurar. Bueno, lo bueno de este modelo también, que os lo voy a enseñar de cerca para que lo veáis mejor, es que lleva un pelín, un pelín de plataforma. Y ya sabéis que los modelos con plataforma, pues bueno, son bastante más llevaderos, ¿no? Siempre ayuda un poquito, y aunque no es mucha plataforma, pues eso es un centimetrito que, oye, nunca está de más, ¿vale? Así que chicas, el modelo Agatha, ya sabéis, dos tallas agotadas, la 36 y la 39, y disponible en la web con descuento por Black Friday. Ojo con los descuentos, que no están para siempre, están hasta el 30 de noviembre, es decir, este domingo no, el que viene, último día ya de descuentos, ¿vale? Y tenéis todo este fin de y toda la semana que viene, pero no lo dejéis para última hora, porque ya sabéis que de muchos modelos hay poquito stock, con lo cual las tallas rápido vuelan. Bueno chicas, ¿qué más os he sacado? Otro modelo muy parecido en cuanto a forma, digamos, al anterior, que es el estileto Prado, que ya lo conocéis todas, os encanta. Y este os le saco expresamente hoy a posta, porque además de que se ha vendido esta semana bastante, solo quedan tres tallas, y os las quería decir. Son la 39, la 40 y la 41. Ya sabéis que me gusta ir actualizando las tallas, para que si alguna está detrás de él o esperando, que no espere tanto, ¿vale? Bueno, este estileto es divino, es muy bonito, tenéis en el blog las fotos, con el look que llevaba puesto, bueno, me lo hice en octubre, con lo cual pues el look era más otoñal que invernal, pero podéis combinarlo perfectamente con vuestros looks de invierno, porque lleva unos tonos que son geniales, verde, súper bonito de antes, verde oscurito, verde botella. Este mostaza tan bonito, que además, no sé si aquí lo veis, ahí se ve bien, mirad este efecto así como cocodrilo, ¿vale? Y luego esta pulserita, que también lleva el efecto cocodrilo, y es en tono marrón. Así que me parece un zapato súper bonito, unos tonos muy de temporada, en mostaza se lleva muchísimo, ya lo sabéis, he traído varios modelos con tono mostaza este año. ¿Qué pasa con este zapato? Pues que además, también es súper cómodo, porque igual que el modelo Agatha, y aunque aquí no se vea, pero yo os lo cuento, lleva plataforma interna, que esto nos gusta mucho, la plataforma interna nos gusta mucho. Bueno, pues chicas, no sé si así lo vais a apreciar, todo esto es plataforma, pues igual, el dedito, ¿vale? El dedito que lleva por fuera el modelo Agatha, pues este lo lleva por dentro, no se ve, pero nos ayuda a que sea un poquito más llevadero. Así que, ahí lo dejo, chicas. Estileto combinado Prado, ¿vale? Que se llama así, lo vais a encontrar en novedades, ya lo sabéis, o en zapatos de tacón. Y también está con descuento, pero repito que las tallas solo, solo ya quedan 39, 40 y 41, las demás, olvidaos, ¿vale? Bueno, os he sacado otro modelo que también gusta mucho, mucho, ya lo sé, lo he enseñado muchas veces ya, incluso me lo he puesto aquí en los vídeos, muchos días. Es el salón print agotinado Sabina, que el nombre es muy largo, muy rembombante, pero viene a decir que es este, ¿vale? Es este modelo que sé que os gusta mucho. Bueno, también lo he sacado porque solo quedan tres tallas, son la 38, la 39 y la 41, ¿vale? Este zapato, chicas, además me habéis mandado esta semana dos o tres tacones, las fotos con ellos puestos, y me parece precioso, además con unos looks muy bonitos. Suelo compartirlas en Instagram también, ¿vale? Que podéis seguir, si queréis, que es arroba un tacón para cada ocasión, las que estéis por ahí por Instagram. Bueno, os decía, chicas, que este zapato me parece genial un poco para todo, porque de las fotos que me habéis mandado, lo he visto tanto con un vestido negro, muy bonito, y de repente un toque de color en los zapatos, lo he visto con vaquero, un look sencillo como para el día a día, lo he visto con faldita y una blusa, o sea, que me parece que le estáis dando mucho juego y eso es lo importante, que cuando cojáis un zapato, pues os lo podéis poner en muchas ocasiones, ¿vale? Bueno, este salón, pues igual, es de piel, lleva su plantillita de gel y, bueno, la gracia es este estampado en print tan bonito, que lo he querido poner en este amarillo mostaza tan llamativo para diferenciarlo un poco, porque estamos acostumbradas al print normalmente, blanco y negro, gris, rojo, pero este amarillo no está tan visto, ¿verdad? Bueno, pues chicas, yo creo que ha quedado genial, lleva toda esta parte de cordón, ojo muy importante, esto es remarcable y os digo por qué, no todas tenemos los mismos pies, no todas tenemos un pie divino que nos entre todo bien, que si un juanete, que si tal, bueno, os cuento, se lo he visto puesto a varias tacóneras, además me han mandado fotos expresamente, porque se las he pedido para ver cómo quedaba en otros pies, ¿vale? Los zapatos se ajustan genial y os digo que me los ha mandado hace poco, además, una abuela súper monona y muy moderna y le quedan divinos, o sea que no son zapatos chicas para gente de 30 años, son zapatos para lo que queráis y lo bueno, que se ajusta, vosotras tenéis el pie finito, pues lo ajustáis, tenéis el pie más anchito, pues más anchito, ¿vale? Como lleva cordón, lo ponéis a vuestra medida. Con media negra, por ejemplo, que también lo he visto, precioso, muy chulo, llamativos, quedan geniales. Con media transparente, perfecto también. Así que creo que de todos los que os estoy enseñando, a lo mejor el más versátil puede ser este. Todos son preciosos, pero si queréis a lo mejor uno más para el día a día, pues podría ser el Sabina, perfectamente. Tallas, que vuelvo a repetir, solo quedan tres, ¿vale? 38, 39 y 41, y lo vais a encontrar en zapatos de tacón o en novedades. Y también está rebajado, hasta el día 30, acordaos. Último que os enseño hoy, el modelo Love, que es uno de nuestros favoritos, porque lleva el leopardo, que siempre nos encanta, y este corazón tan divino, en glitter, en purpurina rojo, aquí ladeadito, muy, muy top. Mirad qué chulo, uuuh, que se me cae. Bueno, este, chicas, para el que le guste el leopardo, que no lo piense. O sea, es vuestro modelo, sí o sí. Es vuestro modelo, ojo, si tenéis estas dos tallas, 37 o 39, porque las demás están agotadas, ¿vale? Este modelo ha venido muy fuerte, os ha encantado, y me alegro porque la verdad que es divino. Mirad, taconcito rojo de ante, el ribetito rojo de ante también, y el corazón en purpurina. La que esté pensando que este zapato es para irse de fiesta, que se lo quite de la cabeza, ¿vale? Que se lo quite de la cabeza porque es un zapato original, que es lo que nos gusta a nosotras, si no, no estaríamos aquí en un tacón para cada ocasión. Por supuesto que no es un básico negro para ir todos los días, pero es un zapato que podemos utilizar perfectamente de diario. Le pongo un pantalón negro muy básico, sin llamar la atención, un jerseycito negro o una blusita negra o blanca, ¿vale? Y le meto este chalón súper original y precioso, y ya está, el look hecho para ir para el día, perfecto para ir a trabajar, ¿por qué no? Y no hace falta que tengamos que ir de fiesta a ningún lado, ¿vale? Que siempre asociamos la purpurina con ir de fiesta y no, para nada. O sea que, aunque no se pueda salir mucho, chicas, lo poco que podamos salir, que vayamos guapísimas. Plantillita de gel, mirad, suela, flexible, bueno, pues no, lo siguiente. Siempre hago esto, pero es que me parece importante que lo veáis en directo, porque esto es, vamos, como una zapatilla de estar por casa, pero con tacón, para ir monas. Y taconcito de 8,5, o sea que muy cómodo, lo que os decía también, para el día a día, pues creo que viene genial no llevar un taconazo a lo mejor tan alto. Repito las tallas, 37 y 39, las demás agotadas, y es el salón Print Love, ¿vale? Zapatos de tacón o en novedades, dentro de la página web, que ya sabéis, www.untacónparacadocasión.com Bueno, pues chicas, 1, 2, 3, 5, 5 zapatos que os he sacado hoy, ya sabéis que son los del repasito de top ventas de esta semana, los que más se han vendido o por los que más me habéis preguntado. El otro día hice top ventas también de botines, y la semana que viene, a lo mejor, tengo alguna novedad que daros, de cara ya a las navidades, si queréis hacer reservas de vuestros pedidos, me voy a poner aquí en plan fen fatal, con la pierna al aire, Bueno, si queréis hacer reservas de vuestros pedidos, porque a lo mejor no los vais a coger ahora mismo, pero sí dentro de unos días, también estamos ampliando el plazo de las reservas, porque bueno, ahora mismo está la cosa como está, todas tenemos problemas de algún tipo, y queremos intentar ayudarnos entre todas. Así que chicas, podéis escribirnos perfectamente, y vamos a ser súper comprensivas, y ayudarnos un poquito a que tengáis zapatos bonitos estas navidades, si queréis, y ampliamos el plazo de reservas. Es decir, que cualquier modelo que veáis y os guste, que no vayáis a coger ahora, pero que lo vayáis a coger de cara a las navidades, podéis reservarlo ya mismo, y se os guarda hasta el día que nos indiquéis, ¿vale? Bueno, pues chicas, ¿dónde hacemos los pedidos? La que sí lo quiera coger ya, y asegurarse si es y de su talla. www.untacomparacadocasión.com o si no, por mensajito privado, aquí por Facebook o en el WhatsApp, que os lo digo, aunque lo tenéis en el título del vídeo, 660712603, ¿vale? ¿Qué más? Métodos de pago, ya lo sabéis, por la web, los habituales, transferencia, Paypal, contrarreembolso, Bizum y tarjeta, y si es fuera de la web, transferencia, Bizum y contrarreembolso, ¿vale? Pues nada, taconeras, estoy tan contenta con mi salón Luján, que no sé si me lo voy a quitar o no. Lo mismo, me pongo así en el sofá, tranquilamente hoy con él. Es súper cómodo y me parece muy elegante, chicas, y me he querido poner así un poquito más mona, porque la verdad sí lo merecía. Así que espero que os haya encantado. Cualquier duda, no os escribís por privado. Vuelvo el lunes con más novedades, con nuevo post en el blog del tacón, y con descuentos de hasta el 30% por los Black Days, hasta el 30 de noviembre. No os quedéis en vuestro zapato, por favor, por favor. Mil besos, gracias otra tarde más por estar aquí conmigo. Os subo este vídeo al YouTube, ¿vale? Al canal que se llama El Rincón del Tacón. Y nos vemos el lunes, que paséis muy buen fin de semana y cuidaos mucho. Chao. Chao, chicas.